La escuela pública Así, así, ni un paso atrás, contra los recortes, huelga general. Así, así, ni un paso atrás, contra los recortes, huelga general. Así, así, ni un paso atrás, contra los recortes, huelga general. La escuela pública Compañeros y compañeras, hoy, la clase obrera de Leganés, junto con la juventud, junto con vuestros hijos, hemos dado una respuesta contundente a los planes privatizadores del Partido Popular. ¡Bien! 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 Hemos estado en esta movilización y, por supuesto, vamos a estar el 29 de marzo en la huelga general! ¡Vuelga con vosotros! ¡Huelga! 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 El Partido Popular también está atacando a los hijos de los trabajadores. El sindicato de estudiantes ha sido víctima de un ataque totalmente lamentable. Nos han expulsado de nuestro hogar, un hogar que veníamos disfrutando desde hace más de 10 años. También vamos a seguir en la batalla, vamos a seguir parejando, vamos a seguir en la calle, dependiendo de lo nuestro, dependiendo de lo público, dependiendo de la educación. ¡Huelga! 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 ¡Huel Nos llamemos entre todas y todos porque lo que se nos avecina es muy grave y eso hay que combatirlo con la lucha en la calle como siempre que es nuestra mejor arma. Muchas gracias a todas y a todos por participar con nosotros en esta gran movilización social.